¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal. Les traigo un video de outfits, chicas. ¡Sí! A mí me encantan estos videos porque me gusta, y se los he dicho muchas veces, todo lo que tenga que ver con combinar tu ropa con lo que tengas. No necesariamente tienes que estar compre y compre y compre ropa, chicas. Hay que combinarlas. Y esta vez el protagonista de este video, ¿qué creen que va a ser? ¡Sí chicas! Va a ser este pantalón que apenas lleva una... lo he estrenado nada más una vez. Este pantalón es de la marca Cimarron, es en el tono verde militar. Y sí chicas, este va a ser nuestro protagonista esta vez, para combinar nuestros outfits. Si ustedes quieren saber cómo combinar un pantalón verde militar, de la marca que sea, chicas, pero de este tono de verde, pues quédense a ver el video, chicas. Espero que les guste. ¡Ay! Este tipo de videos son muy tardados, muchachas. Están muy tardados, la verdad, pero lo hago con mucho gusto. Se dan una idea más o menos, y así este... Con lo que ustedes tengan de ropa, pues hacen sus combinaciones. Ya sea que si hace frío, que si hace calor, que si esto, que si lo otro. Este... Agregue zapatillas, chicas, porque yo creo que ya es momento de repente de usar una que otra vez unas zapatillas. Yo antes usaba muchas zapatillas, pero desde la pandemia ya no. Entonces, pues, ¿por qué no agregarle de repente esta vez unas zapatillas? Claro, es opcional, chicas. Si a ti te gustó cierto outfit que... O la combinación que yo hice y tú no quieres zapatillas, lo puedes cambiar por flats, ¿no? Entonces, pues, las dejo con el video, chicas, y espero que les guste. ¡Nos vemos! Y bueno, chicas, comenzamos con este outfit. Es un saco negro, una blusa transparente. Me amarré el cabello, chicas, como pudieron vermelo a la silla, pero aquí me hice una cola, nada más, una cola de caballo simple. Este, me quise... Para que se lucieran los aretes, chicas. Aquí traigo el pantalón, unas zapatillas muy bajitas en color nude. Ese tipo de zapatillas se las recomiendo porque no te cansan. Vean qué bonito se ve. Este outfit es muy casual. Por ejemplo, para las que van a trabajar a la oficina, o yo creo que esa sí queda, ¿no? Me gustan, me encantan los saquitos negros. Me fascinan, chicas, porque lo combinas con todo. Vean aquí este look casual. Me gusta mucho que cuando usas unos aretes grandes, pues, se noten. Por eso me amarré el cabello. Y para que vean que queda muy bien con el verde militar. El siguiente outfit, chicas, es un saco color beige. Cambié de accesorios. Traigo una blusita básica negra de tirantitos. Y, pues, como el protagonista es el pantalón verde militar. Vean qué bonito se ve. Yo le agregué unas zapatillas estiletas negras, chicas. Muchas de aquí, en todos mis videos de los outfits, ya han de conocer toda mi ropa, ¿verdad? Porque ya, pues, obviamente, para que se den cuenta de las combinaciones que puedes hacer. A ver, vean qué bonito se ve este look. Me encantó y amo esas zapatillas, chicas. Son un poco cansadas, pero vale la pena. La belleza cuesta, chicas. Y vean, me encantó este outfit. Me fascinó. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Para dónde lo utilizarían? Yo amo los jerseys o saquitos. Como les quieran nombrar, chicas, yo los amo. Y me hacen falta más a mi colección. Tengo ganas de uno rojo, rosa. Yo creo que de eso sí hay que tener de todos los colores en nuestro clóset, ¿eh? Porque puedes hacer excelentes combinaciones. Y, pues, yo le doy un 10. Me encantó. Bueno, el siguiente outfit, chicas, como hace frío, al menos aquí en la Ciudad de México hace frío, el clima es tan loco, traigo mi gorrito blanco y traigo un suéter que me fascina. Este suéter es súper calientito. Como pudieron ver, cambié los accesorios. Y amo este suéter, chicas. Está de lo más rico. Está súper bonito. Todavía es invierno, chicas. Así es que, pues, yo creo que es un outfit adecuado para el invierno. Todavía no estamos en primavera. Y agregué mis botines de Animal Print, que ya los conocen de memoria. Vean qué bonito se ve. Para ir, salir al zócalo. Bueno, las que salen, ¿verdad, chicas? Porque yo ahorita con esta situación, la verdad, me da cosita salir. Ándale, esto hubiera estado bien para una posada. Perfecto. Me gustan mucho los gorritos, muchachas. Mucho, mucho. Y los sombreros. Es lo que más me gusta. Y te calienta bien rico la cabeza. Y vean qué bonito el suéter. Está súper nice. El siguiente outfit, chicas. Esta blusa también ya me la han visto. Me encanta. Es una blusa de vestir muy bonita. Las mangas son muy bonitas. Este, me encanta esta blusa. Pero esta sí no es para estar en tu casa, chicas. Porque al rato ya la manga se llenó del guisado que estás haciendo. No, no, no. Estos outfits son para, la mayoría para salir, ¿no? Aquí agregué unas zapatillas bajitas. Son un color como verde, como cafecito. Ay, no sé qué tono, no sé de qué color los vean ustedes las zapatillas aquí en pantalla. Pero son cómodas y lucen muy bonito con el pantalón verde militar y la blusa. Vean. Si tú no quieres zapatillas altas, chicas. Estas te las recomiendo. Este, o flats. O flats, como tú veas. Esta vez no agregué flats en los outfits. Es que como siempre agrego flats, chicas. Quise agregarles algo diferente. Aparte el rojo me fascina. Es un color que me gusta mucho y yo creo que se me ve bien. El siguiente outfit, chicas. Ay, amo estas diademas que son como de princesa. Ay, y lucen muy bonito con el cabello lacio, ¿eh? Me gustó. Esta blusa también ya me la han visto. Me encanta. Es un color rosa nude. Súper bonito. Yo amo este color, chicas. Quise agregar mi diadema del mismo tono y las zapatillas del mismo tono. Ya nada más aquí lo diferente fue el pantalón. Y Gucci andaba, véanla, véanla. Fue la única vez que me interrumpió. Ay, esa Gucci quiere toda la atención. Ay, no. Y por cierto, la tengo aquí encima de mí. Gucci, hazte para allá. Y pues, ¿cómo lo ven, chicas? Vean las zapatillas. Estas también son unas estiletas. Pero son en rosa nude. La blusa, los jeans y la diadema. Ay, me encanta, chicas. Me enamoré de este look. Ay, como para salir. ¿A poco no? O igual, si tú no quieres zapatillas, pues ponte unos flats, chicas. Eso ya es cuestión de cada quien, ¿eh? De gustos. Yo nada más se los mostré así porque me gustó cómo se veía. Y porque siempre les muestro flats, entonces por eso es que ahora quise hacerlo un poco diferente. El siguiente outfit, chicas, es este saquito de rayas que me encanta. Me amarré el cabello, me hice una cola de caballo. Estos aretes blancos, sencillos. Y mi saco de rayitas, el pantalón protagonista, una playera blanca de algodón, chicas, que hasta están súper baratas en Walmart. En 60 pesos las he visto. Y me puse unos tenis blancos. Este outfit está súper casual, chicas, para las que les gustan los tenis. No te cansas, te ves muy nice, siempre te ves arreglada. ¿Cómo lo ven? A mí me encantó. Ay, chicas, amo los sacos, de verdad. O sea, ay, suspiro cada que veo uno en una tienda. En serio. Donde he visto sacos súper bonitos. Fíjense que es en C&A. Este, tiene mucho que ya no voy, pero la última vez dije, wow, quiero uno mostaza y uno rojo. El siguiente outfit, chicas, también es casual. Es el mismo, como pueden ver, solo que me puse la chamarra de mezclilla. Para que vean, cambia. Si tú no tienes saquito que dices, chin, no tengo un saco así, pues ponte una chamarrita de mezclilla y también se ve bonito. Te ves casual. Este, a mí me gusta con tenis blancos. No sé, pero yo siento que luce muy bien. Y me gustaría unos tenis totalmente blancos, chicas, porque estos todavía tienen ahí como una franja. Pero bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Lo hice con mucho amor, de verdad. Duró 10 minutos y me tardé como dos horas y media, en serio. Pero vale la pena para que te animes a armar tus outfits con lo que tengas de ropa. Este, pues siento que te van a gustar. Te van a gustar y tú los armes. Gracias, chicas. Les dejo mis redes sociales. Si te gustó este video, dale like. Y si eres nueva, pues suscríbete. Te invito a que te suscribas. Bye. Bye.